El economista Nair Burgarrategui es la gerente de promoción económica de la Municipalidad Provincial de Mainas y están desarrollando varias actividades, por ejemplo hay una feria gastronómica que se viene. Así es Salvador, como parte de las acciones que esta gestión viene desarrollando precisamente es promover actividades económicas en la provincia y una de ellas va a ser la feria gastronómica del 15 al 17 de noviembre del presente año con la subgerencia de promoción empresarial y del empleo. ¿Dónde va a ser esa feria? Esa feria que se está haciendo en articulación con los CETPRO de Mainas va a desarrollarse en la Plaza Sargento López en un horario amplio de 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, desde el 15, viernes 15 hasta el domingo 17. Si bien no es hecho que participan con los CETPRO, solamente los CETPRO van a estar invitados a esta feria. Además de los CETPRO tenemos ya un grupo de asociaciones, invitadas, empresarios, pequeños emprendedores que quieren participar también y que han estado acompañando las distintas ferias que ha organizado la municipalidad, ellos también van a participar. ¿Se van a mostrar productos terminados? Es decir, una feria gastronómica, platos, digamos de comida, productos elaborados a la venta. Así es, en este caso cada uno de los CETPRO va a poner en vitrina los productos alimentarios, en este caso que han desarrollado con sus estudiantes, los docentes y poner a disposición del público para la venta. Igualmente los emprendedores que también tienen esa producción en el tema alimentario van a poner a la venta sus productos. También están programando un concurso de grupos pastorales. Así es, en articulación precisamente con el GOREL venimos desarrollando una agenda cultural. En ese diseño estamos ahorita concentrados precisamente en la Maloca de la Municipalidad, se encuentran ya trabajando los equipos para que en dos fechas podamos nosotros departir de momentos bonitos en la Alameda, sí, de nuestra ciudad. Entonces el 30 de noviembre y el 15 de diciembre vamos a tener por la noche unas alegorías, unas activaciones simpáticas en la Alameda Paseo del Caucho. En esa Alameda justamente la idea es que esté llena de las mesitas con sus sombrillas, que se vea realmente un paseo que tenga vida, pero la autorización todavía no está terminada, digamos que esté en proceso. Los empresarios que quieran hacer, ya sacar su mesa porque se vienen fiestas en Navidad, lo pueden hacer mientras se regulariza este tema, esta autorización. Así es, hicimos la propuesta, el proyecto de ordenanza, ya ha pasado por el área de acondicionamiento territorial de la municipalidad y ahora estamos poniendo la consulta a la Dirección Desconcentrada de Cultura, como también al Colegio de Arquitectos. En ese marco y de manera simultánea, ya de acuerdo a las solicitudes que tenemos de empresarios que tienen hoteles en el sector de la Alameda, pueden ellos hacer su solicitud, su requerimiento, para ir disponiendo, que coloquen mesas, sillas, sombrillas allí y de modo tal que también ellos vean favorecidos sus negocios, que tengan mayores ingresos precisamente en esta etapa del año. Ayer conversamos con el alcalde y él nos decía de que por estos viajes, estos foros, recién Iquitos se está dando a conocer al mundo. ¿Usted cree que eso sea tan real? Bueno, en realidad sí necesitamos un tema de difusión, en principio de la maravilla natural que tenemos, pero sobre todo que somos el pulmón del mundo y que con estos temas del cambio climático y de estas condiciones desfavorables en el tema del ambiente, necesitamos darnos a conocer. Es decir, necesitamos posicionarnos como una zona de la Amazonía que necesita atención, necesita de mayores cuidados de los ecosistemas naturales para poder preservarlos, porque precisamente somos fuente de agua, somos fuente de vida, tenemos una mega biodiversidad que atender y en ese sentido sí vale la pena estas acciones de difusión. Sobre todo con el foro de ciudades amazónicas, se ha visto la problemática común que tenemos todas las ciudades amazónicas y que necesitamos fortalecer el tema urbano. El tema urbanístico tiene que ser dialogante con los ecosistemas y con el medio ambiente. ¿Usted considera como parte de la gestión que haya una especie autocrítica? Bueno, sí, nosotros evaluamos que necesitamos seguir trabajando el tema de los residuos sólidos, el tema de la segregación de esos residuos sólidos que sí amerita un trabajo de corresponsabilidad con la comunidad, con la ciudadanía, para que en esa segregación podamos ir aprendiendo a clasificar nuestros residuos. ¿Para qué? Para contribuir con el entorno natural, con el medio ambiente. Primero que tenemos que aprender a sacar la basura a la hora que especifica, poner lugares adecuados y luego quizás aprender a segregar, porque digamos que primero a segregar, digamos que paso por paso, pero sí consideramos que es importante, porque es un trabajo articulado también que tiene que ver, a veces parece que no, pero sí tiene que ver la seguridad, la salud, el ornato de la ciudad, por ejemplo, el ordenamiento de la ciudad en cuanto a las calles, ¿cómo se llama esto? Aconsumimiento territorial, el ordenar las calles, ¿no? Así es, Salvador, totalmente de acuerdo y en ese sentido sí sabemos que todavía tenemos un desafío ahí, un reto grande para poder de manera muy sistemática educar a la población, orientar a la población desde los colegios, desde las instituciones educativas, para que respetemos horarios y sobre todo que también aprendamos el tema de la clasificación en nuestros residuos, ¿no? Nuestros señores de limpieza, los recolectores de la limpieza, últimamente ellos se han visto también con algunos temas de amenazas, de riesgos, porque encuentran vidrios, encuentran agujas, encuentran fierros puntiagudos, de modo tal que estamos colocando todo en un mismo costal, en un mismo saco, en un mismo balde. Entonces necesitamos nosotros ser conscientes que debemos contribuir en esa segregación, cómo vamos respetando el tema orgánico, dónde vamos a colocar nuestros residuos que tienen otras características para también evitar cualquier riesgo en la salud de la población. Muchas gracias y éxitos en las actividades que están realizando en el concurso, de pastorales, en la feria y en esta ordenanza para que se dé vida a la Alameda. Así es, Salvador, muchas gracias y siempre vamos a estar coordinando para que se puedan difundir las actividades que tiene la Municipalidad Provincial de Mainas. Éxitos. Gracias.